A los que no vinieron a la hora y ni todavía no los conocen, yo les sugiero que vengan a ver a lo que nosotros llamamos el rock del futuro. O sea, una cosa nunca vista antes, una cosa hecha sobre la página en blanco, sobre el lienzo en blanco, el salco al vacío, lugar verdaderamente de otra naturaleza. Es verdad que está buenísimo. Les propongo que chequeen la masacre porque es el rock del futuro. Hola, somos los masacre, les tenemos que mandar un beso muy grande para toda la gente de Tribu Rock. Así que de parte de todos los masacre, acá estamos el Tordo, Igualas, de parte de todos los masacre, un abrazo muy grande. Hola, rupa también, Juan. Mucho gusto, mucho gusto. Yo soy el presidente del jurado, mucho gusto. Bueno, hay un filósofo que dijo, esto es masacre en vivo, mirá. ¡Gracias! 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 Hola ¿Todo bien mamina? Ay que hermosura